El Tribunal Penal de Corredores se realizará un debate del martes 16 al jueves 18 de octubre contra una mujer de apellido Bonilla y un hombre de apellido Mejía por el delito de hurto agravado. En apariencia, las personas imputadas son los principales sospechosos de robar una tarjeta de débito a una mujer y sustraerle varios millones de colones. El hecho ocurrió en julio de 2011 en el sector de Corredores, cuando presuntamente el hombre trabajaba para la víctima como jardinero y fue así como logró sustraer la tarjeta de débito. Aparentemente, la mujer, quien es la pareja de Mejía, sacó el dinero en efectivo en varias oportunidades de cajeros automáticos. Se presume que el monto robado es de unos 150 millones de colones aproximadamente.